Martes de votación en máscara contra cabellera y para esta semana dos guapas intérpretes se enfrentan. Ay, va a estar difícil. Anaí contra Belinda, a todos sus fans, ya lo saben, voten en Twitter, arroba OdalisRP con el hashtag Primero Noticias y la ganadora tendrá una nota donde recorreremos pues toda su carrera con datos curiosos y con lo que están haciendo y lo que preparan, así que ya lo saben. Belinda contra Ana.